Hola que tal amigos, como estan? Sean bienvenidos a un video mas de su perfumería original Tijuana Amigos nos encontramos en vivo, para que? Para hacerles una reseña del nuevo perfume que nos acaba de llegar a la tienda cual es? Es este perfume que tenemos aqui que se llama CK One, pero pues obviamente no es cualquier CK One muchachos es un CK One nuevo, un CK One bonito y un CK One que le toca hacer la reseña en lo particular en el video del dia de hoy estamos hablando del nuevo CK One Summer, que es un lanzamiento nuevo de Calvin Klein, es este que esta aqui este es un video unboxing slash reseña, vamos a estar viendo los puntos de como luce la caja vamos a hacer el unboxing y posteriormente vamos a pasar a la reseña que es lo primero que podemos observar en el año nuevo de la reseña nueva de este primer Calvin Klein bueno pues lo primero que podemos observar y oler del perfume es que es un perfume con un aroma acuático, un aroma para hombres y mujeres que cabe mencionar que este es un perfume unisex esta es la nueva fragancia de Calvin Klein, hasta el momento no ha sacado otra nueva esta fragancia se llama como ya vieron ahi CK Summer y se lanzó como ya les he dicho en el año 2019 como luce pues la caja es una cajita blanca, algo del mismo color como el CK Shack de mujer y lo que cabe mencionar de esta fragancia es que en la caja trae una pegatina trae una estampita que lo vamos a estar viendo ahorita como se destapa obviamente antes de pasar al unboxing déjenme decirle que las notas que de él emanan son notas acuosas, son notas mas o menos como trozos de madera notas amaderadas pero cítricas a la vez la duración es muy buena, es una duración moderada y vamos a pasar a hacer el unboxing que es lo que se puede apreciar bueno la fragancia que tenemos aquí es la presentación regular o bien grande de 3.3 onzas o bien 100 mililitros la fragancia viene hecha en un exquisito eau de toilette es de la marca Calvin Klein y su diseño es el Summer por atrás que dice pues por atrás trae indicaciones de que contiene, de que está hecho y que solamente se puede ser vendido por distribuidores autorizados de la fragancia Calvin Klein esta fragancia es hecha y fabricada en Francia y dice que es hecha por Calvin Klein así que vamos a pasar a destaparla aquí la pegatina se siente sensible al tacto y por abajo trae pues el código de barra también trae lo que es esta cosita que quiere decir que es reciclable y por arriba trae lo que es una leyenda que dice nombre Calvin Klein con anaranjado, plástico perfectamente adherido a diferencia de la fragancia CK-1 tradicional esta si trae celofán ya que muchas veces estamos acostumbrados a ver la fragancia Calvin Klein sin su celofán ya que muchas veces por default y la gran parte de la fragancia es Calvin Klein CK-1 no trae celofán este hace la excepción y le ponen un celofán muy bien adherido que es lo que deberían hacer también en lo particular con CK-1 de Calvin Klein así que vamos a hacer, vamos a destapar aquí la fragancita con mucho cuidado porque acuérdense que uno se va a quedar como exhibición esta fragancia esperemos que sea y siga el linaje de Calvin Klein de los CK-1 que es traer una tapa en forma de rosca y el atomizador por aparte vamos a sacarla de una manera un poquito delicado para obviamente evitar lo que acaba de pasar que es que se quede sin su celofán como ya vimos aquí bueno, este desgraciadamente se quedó sin su celofán vamos a ponerlo para un lado podemos apreciar que abajo ya destapando trae un código, un código que dice 8302 que debe de coincidir con el envase que ven aquí adentro con la misma descripción del número una cosa más que podemos apreciar es que en la orejita de esta fragancia trae la tienda online de fragancias de Calvin Klein que se llama calvinclein.com slash fragrances lo sacamos y si señores, si señoras esta fragancia cumple con el requisito del Calvin Klein que es que, bueno, es traer una rosca con una tapadera en forma de rosca y su atomizador por la parte de al lado así luce más o menos ah, otra cosa que decía en la caja que traía pegatinas vamos a ver si sí, 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 es cierto ah, la botella está muy bonita trae una manera súper llamativa que dice Summer colores anaranjaditos, azules, amarillos pues me imagino que también haciendo referencia que son notas acuosas con limón y con mandarina creo yo que así va a ser ah, pues aquí dice que esta cosa es de pegatina vamos a ver si es cierto no tengo yo uñas pero voy a hacer el esfuerzo a ver, trata de despegarlo vamos a ver si un compañero compañera puede despegarlo de abajo de preferencia fíjate si de abajo se puede despegar dice que es de pegatina así que vamos a ver bueno, lo que tratan de despegar esa cosa lo que tratan de despegar la caja lo más seguro es que traiga pegatina en la caja pero vamos a apreciar lo que es la botella la botella que trae pues como les habíamos dicho trae una tapa en forma de rosca que como todos los Calvin Klein se puede apreciar que se abre de esta forma así y posteriormente se puede pasar a poner lo que es atomizador para que quede usable como un perfume normal y como un perfume cualquiera sí la duración de este perfume y el performance muchachos es bueno Siki Summer son esas pocas piezas unisex para hombre y mujer que se puede usar en cualquier tipo de temporada temporada de calorcito temporada de invierno con un outfit casual o con un outfit formal durando mínimo unas 6 a 8 horas en la piel para ser una fragancia de índole fresco es una fragancia muy buena es una fragancia que a pesar de que es notas acuosas notas marinas persevera y dura muchísimo tiempo la fijación del perfume que podemos destacar de esta fragancia bueno podemos destacar que es un precio bueno que es un lanzamiento nuevo y que se puede usar con cualquier tipo de outfit más que nada en eso es basada la presentación del día de hoy del nuevo Siki Summer de Calvin Klein regularmente dice que esta caja debería traer aquí una pegatina pero se me hace raro que no la traiga quién sabe yo creo que no es lo que esperábamos en las instrucciones dice aquí que trae miren aquí ah ok es por atrás ok ok yo creí que era por enfrente miren ahí está así lucen miren traen pues calcomanías me imagino que estas se puedan desigualizar en cualquier tipo de situación para ponerla o adornar el perfume están muy bonitas obviamente se sacan no las vamos a sacar porque este perfume pues se va a quedar de exhibición y queremos que el cliente se lo lleva con todo lo que traiga no vienen por enfrente muchachos las calcomanías vienen en la parte de atrás nosotros lo estábamos intentando sacar por la parte de enfrente pero viene por la parte de atrás de hecho aquí dice no live here to discover your stickers no sé qué quiera decir pero bueno eso es lo que dice así que muchachos este ha sido el unboxing slash reseña del nuevo perfume CK Summer de Calvin Klein recuerden que de la vista de San Amor del olfato a la pasión yo soy Rosendo Duarte y que tengan un excelente día bye bye